En el auditorio de la Policía Nacional, 38 personeros estudiantiles se posesionaron. Dani Marcela Gómez, personera municipal, explica cómo se escogen a estos estudiantes. El personero estudiantil es elegido por voto popular dentro de las instalaciones de los colegios a los que hoy cada uno de ellos representan. Esta elección se hace en los primeros días del año escolar, lo cual ya sucedió en todas las instituciones de Barranca Bermeja. María Camila Durán, personera del Colegio Chester Palmer, explicó su motivación para ocupar este cargo. Bueno, pues principalmente el primer valor que estamos manejando, pues la primera, por así decirlo, función que debe cumplir un personero en cuanto al colegio es escuchar a todos los estudiantes del colegio, saber qué es lo que piensan, qué necesitan, qué creen, qué deberíamos tener en cuenta para ellos, manejar sus derechos, sus deberes, estar pendiente de en general lo que necesiten. Los personeros estudiantiles hacen el puente entre los alumnos y las directivas de los respectivos colegios.